Los promocionales y concursos de esta hora están autorizados por el permiso CGOV. DGRTC 1073-2020. Match 99-3. Éxitos. Más música. Conéctate. Montes Pirineo 770. Lomas de Chapultepec. Ciudad de México. XHPOPFM. 120.000 watts de potencia. Grupo ACIR. Conectando a millones. Somos número uno de radio digital en México de acuerdo a Trident Ranker. Escúchenos donde quieras desde iHeart Radio. Match 99-3. Éxitos. Más música. Conéctate. Match. Música continua en Match 99-3. Éxitos. Más música. Comercials off. Conéctate.